La belleza es algo curioso. Hay quien encuentra a las serpientes como un animal hermoso, ya sea por el color de sus escamas, o bien porque la ven como el resultado de millones de años de evolución para crear a un peligroso y temido depredador, resaltando la grandeza de la naturaleza. Aunque también hay mucha gente que las considera repulsivas, seres asquerosos que deberían desaparecer de la tierra. También hay muchos de estos que les gusta usar sus pieles de complemento. Lo que trato de decir con esto es que productos como Stellar Blade son como las serpientes. Son hermosos, el atractivo de sus personajes es visualmente apabullante, son el resultado de una gran evolución tecnológica a la hora de diseñar y representar personajes ficticios, dándonos la posibilidad de representar la belleza dentro de una forma de arte como puede ser el cine o los videojuegos. Y al igual que los mentados reptiles, hay mucha gente que los odia. Les parece algo horrible, pero al mismo tiempo adoran su belleza. Pero, diréis, ¿cómo es posible que sean lo mismo? Si los seres humanos no quieren follarse serpientes, Monster Musume no cuenta. Y si es cierto, mi estimada persona que ha encontrado este video. Aunque no deberíais subestimar a los habitantes de esta página. En serio, no los subestiméis. Pero ya sea para una cosa u otra, el caso es que en ambos casos, las mismas personas que los odian los encuentran hermosos. Entonces, ¿de dónde viene esa repulsión? Pues puede que os sorprenda, pero del mismo sitio. El sentimiento de amenaza. Obviamente no es lo único, pero ya llegaremos a eso. ¡Ah! ¡Esta intro lleva mucho! Voy a poner un comentario indicando el minuto en el que a mí me parece que debería empezar el video. Cuando alguien escriba en qué momento tu vida empezó a tener sentido, van a poner la fecha de tu funeral. ¿Dónde estaba? Oh, sí. Sí, la razón por la que este tipo de campañas contra personajes atractivos ocurren es en una buena parte porque determinados individuos y alguna que otra compañía se sienten amenazados. Podemos ver a una catarma de mujeres inseguras y hombres de autoestima baja y mucho que esconder. Soltar rants o despotricar en respuestas a tweets sobre lo nocivo que es crear personajes atractivos y el asco que dan aquellos que disfrutan de estos. ¿La razón? Pues generalmente están promoviendo estándares irreales de belleza. Irreales. Se promueven estándares irreales con un personaje modelado a partir de una persona real. Y quizás sea más gracioso cuando hablan de personajes de anime porque ¿cómo no va a ser irreal? Es un personaje de anime. ¿Has visto el tamaño de esa cabeza? ¿O de los ojos? ¿Cómo carajos puedes ver esto y pensar que está tratando de verse como algo imitable? ¿Cuándo el anime ha intentado ser realista siquiera? Y algunos diréis que esto lo hacen mujeres feministas feas o algo así. Pero no. Bueno, sí, no. ¡Ay, es que estás siendo un machista! No, no estoy siendo un machista. Hay muchas mujeres con cerebro en este planeta. No queráis meterlas a todas en vuestro mismo saco, tuiteras ardidas. Sino que también puedes encontrar otros seres maravillosos de internet. Como chavalas de esas que si mostrase su Instagram tendría que mostrarlo así. Lo que realmente motiva esto es la pura inseguridad. Ya sea la de gente que no se considera atractiva o la de idiotas que ocupan el arquetipo WTF chat, 15 minutos y no se ha suscrito nadie. Las cuales suelen ver en esto competencia. Y en cierto modo sí, personajes atractivos como estos dan un aura amenazante a este tipo de gente. Su presencia en juegos puede dañar psicológicamente a estas personas, pues las hace sufrir al darse cuenta de que están viendo algo inalcanzable para ellas. ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? ¡Poneos a trabajar! En serio, si tú te sientes atacado por personajes como la protagonista de Stellar Blaze, quien tiene que cambiar no es ella, eres tú. Si esta gente tuviese algo que hacer, más allá de estar pegadas todo el día a las redes sociales, no estarían pendientes de qué tan buen culo vaya a tener un personaje virtual. Porque no tendrían tiempo ni ganas para meterse en estas historias. O si este tipo de trabajo no está accesible, pues que trabajen en ellas mismas. Si tú, tuitera enfadada, sientes que la belleza de un personaje ficticio te hace sentir mal, es porque en el fondo no te gustas a ti misma. Y mira, si bien yo no soy amigo del Body Positive este de que todos los cuerpos son hermosos y creo que te iría mejor a la salud y a tu estilo de vida tener un cuerpo más cercano a lo que llaman normativo, también soy partidario de que si tú estás contenta con tu cuerpo, pues bien, tú decides sobre tu vida. Pero si de verdad piensas que tu cuerpo es hermoso y estás contenta con él, ¿por qué te jode tanto que haya un personaje sexy en un videojuego y que haya personas disfrutándolo? Bueno, eso tiene una simple explicación. Esa ya conocida envidia tóxica de la cultura occidental. Esa decadente forma de ver las cosas en la que, cuando hay alguien que posee algo que tú quieres, en lugar de pensar cómo podrías conseguirlo, lo que haces es buscar que esa otra persona lo pierda, para arrastrarlo al mismo pozo en el que estás tú. Aunque como he dicho, estas no son las únicas. A esto se le suman otros idiotas de internet, los inútiles con autoestima inexistente, que buscan los likes o caerle bien a alguna chica con la esperanza de mojar, que ese tier 3 es una inversión. Y por supuesto también están nuestros amigos los puritanos. Estos son los más diversos de todos, porque pueden venir de muchas formas, colores o ideologías. Pueden ser hombres, mujeres, de derechas, de izquierdas, no importa. Cualquiera que sea el caso, estamos ante un saco de complejos con ganas de subirse a un pedestal en el que poder exhibir una moral que ellos consideran superior, pero que al resto solo nos hace preguntar ¿Cuántas se habrá mandado solo con el tráiler? Este tipo de personas que actúan como si nunca se hubiesen tocado en la vida. Y la experiencia nos ha enseñado que los que más van de puros y rectos son los que suelen tener un historial de internet que podría ser renombrado como la gran enciclopedia del porno. ¡Ah, pero cómo puedes decir eso! ¡No es cierto! ¡Estás imponiendo tus ideas! Lo digo porque existe algo que se llama instinto reproductor y que se manifiesta en nuestro cuerpo mediante la atracción sexual. Por lo que, a no ser que algo saliese extremadamente mal en tu vida, vas a sentirla y vas a querer satisfacerla. Y no puedes contener algo así eternamente. Es como una olla a presión. En algún momento tienes que dejar salir algo de vapor o revienta. Pero a lo que vamos. ¿Cómo estoy tan seguro de que quien están atacando a los personajes atractivos son estos animalitos de las redes? Pues porque ¿quién más va a ser? Estamos hablando de gente que se ha enfadado porque hay personajes sexys en videojuegos. ¿Cómo no va a ser gente llena de complejos e inseguridades? Y probablemente racistas, porque si os dais cuenta, la mayor parte de las veces que esto ocurre, ocurre con juegos y series asiáticas, principalmente cuando se trata de anime. Y ni siquiera es que los creadores de estos personajes tengan agendas ideológicas detrás, como suele pasar en el caso contrario. Recordad cuando salió Nier Automata, que por cierto... Ah, pero lo que dices no es cierto porque no hubo polémica con Nier Automata. Sí, sí la hubo. Pero cuando salió y se vio que era un juego universalmente amado y con matices muy filosóficos y profundos que los posers podían utilizar para hacer lo suyo, pues la polémica se vino abajo. Cuando salió Nier Automata y fueron a preguntarle a Yoko Taro que cuál era la razón por la que Tubi era tan atractiva. ¿Por qué vestía como lo hacía? ¿Cuál podría ser la razón filosófica de esto? Y él, como un puto chaz, respondió, porque me gustan las mujeres atractivas. Simplemente, a la gente suele gustarle que los personajes sean visualmente agradables, por lo que estos creadores los hacen así. Y muy seguramente, esto es algo que aún cabrea más a los sarnosos de Twitter, pues a este tipo de personas fanáticas no les gusta cuando aquellos a los que atacan no juegan el mismo juego que ellos, porque no pueden reducirlos al mismo nivel. Y cuando esta gente consigue algún puesto importante en la industria o se juntan los suficientes como para hacer un ruido desproporcionado para los pocos que son, es que nos encontramos con esperpentos como Sweet Baby Ink u otros iluminados que tienden a crear cosas como esta. Porque es que hay que proteger la hipersensibilidad de la gente sin autoestima. ¡Oh, pero los personajes feos no están mal! No, los guapos tampoco. Lo que está mal es agarrar un personaje atractivo, cambiarlo para hacerlo más feo y luego enfadarte porque a la gente no le ha gustado. O hacerte el sorprendido cuando, después de crear un engendro, descubres que la gente prefiere el diseño de personajes atractivos y decidas culpar a los gamers fascistos nazis. O como no, empezar a hablar de los pajeros. Así con esa actitud de niñato de 15 años que quiere ser el más guay del patio. ¡Compañero! Que quien ha empezado esto han sido los puritanos que han venido a llorar porque a esta mujer virtual le botan las tetas. Que son los periodistas pedorros los que han soltado barrabasadas como que el desarrollador no ha visto una mujer en su vida. Siendo esto especialmente gracioso porque el tipo tiene a su mujer trabajando en el proyecto. ¡Y hostia puta! Que estas ni siquiera son las peores. Que tenemos a seres de cerebro especial diciendo que si te atrae este personaje es que eres pedófilo. Que bueno, estamos hablando del mismo tipo de seres que dicen que si te gusta el usamín del Pokémon Sol, una mujer de 40 años con dos hijos, ¡eres pedófilo! ¿Y qué pasa con idiotas como estos? Que hablan de ella como si fuese un objeto sexual, juzgando y menospreciando su físico solo para insultar a aquellos que la encuentran atractiva. Lo cual es especialmente preocupante cuando sabes que está modelada a partir de una persona real. No sé compañero, igual tienes que deconstruir un poco más. Y ya no hablemos de esta joya donde afirman que Stellar Blade va a matar mujeres. Voy a explicarte algo sobre estos pajeros a los que aludes. Esta gente está tranquila en sus perfiles y en sus foros comentando sobre cómo un personaje es atractivo. Y gente como estos esperpentos empiezan a bombardearlos con mensajes de mierda donde a poco y no los criminalizan. Como esta persona que está compartiendo un vídeo donde muestra lo sexy que le parece a esta chica y un amargado adicto a estar enfadado lo ataca sin venir a cuento. Es la representación física del meme de Quit Having Fun. Luego querremos hablar de la salud mental. Es que ¿cómo puede gustarte si son solo píxeles? No sé, ¿cómo puedes tú enfadarte por esos mismos píxeles? Y bueno, a estas alturas os estaréis preguntando ¿cuál es el objetivo de este vídeo? ¿Qué es lo que pretendo transmitir con esto? Pues nada realmente. Esto es más para hacer un análisis de la realidad en la que vivimos, donde a la gente le da un brote psicótico al ver mujeres atractivas en un mundo ficticio. Y aún así se creen que son los cuerdos. Y ya de paso dejar mi opinión sobre este ridículo que se ha montado con el tema. Simplemente quiero echar un vistazo al absurdo que se ha vuelto el mundo de las redes sociales y la industria del entretenimiento. Donde literalmente hay gente que intencionadamente trata de hacer personajes más feos y se sorprende porque la gente no los encuentra atractivos. Y hay algún argumento que vaya a dar para defender a los personajes atractivos. No, ¿qué argumento quieres? Es como si alguien entrase en tu habitación y te dijese, ¿por qué está limpia? Deberías hacer como yo y mear en la esquina. El argumento es no. Si no te gusta, vete. Pero, pero, ¿piensas que un personaje ficticio es sexy? Sí, sí lo hago. Pero, 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 eso está mal. No, no lo está. Deja de decir gilipolleces. Pero, 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 mis sentimientos. No te estás preocupando por los demás, no esperes que los demás se preocupen por los tuyos. No veo por qué tendría que hacer una tesis sobre por qué sé que el pasto es verde. El argumento es tengo ojos funcionales. Eso sería todo. Bueno, eso y dar las gracias a los auténticos chats de internet que donan a este canal ayudándome a seguir con estos vídeos. Ahora vez este otro de aquí que está sexy y visitad mi canal secundario. Hasta luego. Adiós.